Y ellos los cortaron las piernas. El primero de mayo se terminan todos los carreros, los carritos a mano, los quieren dar una bicicleta. Porque los cartoneros no nos sirve la bicicleta con motor. Porque los que tienen siete, ocho, diez pibes, ¿cómo hacen para mantener con una bicicleta que carga 20 kilos? Ellos dicen que es gratis, no es gratis, porque si o si te obligan a trabajar con ellos. Y andan con muestración a sangre y la bicicleta. Al que tiene carro le meten motorcito. Y al que anda cirugía con un carrito a mano, ¿qué hacen? Le mandan a pedalear. Nosotros no la queremos, no vamos a firmar nada porque no queremos la bicicleta. Es decir, que lo den algo porque no la vamos a hacer. Si no, que lo den. Trabajo municipal a todo el mundo. Las situaciones que no te dejan trabajar directamente, o sea, tenés que trabajar para ellos. Y si vos tenés un carrito de mano, te dan una bicicleta con pedal. Tenés que tener un carro con caballo para que te den una con motorcito. Encima la tenés que enchufar porque se termina la batería y tenés que pedalear igual. Yo te puedo garantizar que a mí me lo pagan cuatro pesos. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntaron ellos. Yo no mojo el cartón. Yo, personalmente yo mojo el cartón. Preparo un bolsón de 90 kilos y lo llevo al depósito y me lo compran. Ellos no. Tienen que sacarle el alambre, el nylon, que pesa de 30 a 40 kilos un bolsón. Y ahí está la diferencia. Yo no se lo podés mojar, pero tenés que sacar los alambres, los ganchitos. Y te pesa 30, 35 kilos un bolsón y no es la... Ahí está la diferencia. No gano más con el que me lo... Con el tercerizado me lo gano el doble. Que nos dejen trabajar. Nada más. No somos ladrones, no somos delincuentes. Queremos trabajar. ¿Qué es aquello que dicen que ustedes maltratan a los animales? Que vayan a mi casa y vean el animal que yo tengo. Los caballos que trabajamos nosotros que salgan a la calle están enteros, gordos y herrados. ¡Suscríbete al canal!